Ahora contestó Sirio directamente, lo había hecho a través de las tapas de las revistas. Ahora directamente después de que el fin de semana último Carrió embistió nuevamente contra la mujer de Martín Insaurralde, ella misma salió a contestarle, escucha. Me parece totalmente desagradable que una diputada hable de esa manera, pero bueno, la verdad es que yo estoy feliz de estar al lado de la persona que estoy, lo amo, sé que sé todo lo que hizo él en Lomas, porque de hecho yo soy de la zona sur, y generó muchos cambios y cambios positivos, hizo cosas increíbles, y creo que él va por eso, por el cambio y por buscar generar algo muy bueno, y creo que la gente esta de la política no se lo permite, lo ve y no se lo permite, y no le gusta y no le disfruta. Yo creo que en vez de gastar el tiempo en hablar en mí, que gaste el tiempo en generar cosas positivas y en hacer algo, porque lo único que hacen es hablar de mí, no habla de lo que hace ella. Mira, estoy muy orgullosa, y sé cómo gané la plata, y tengo todo, absolutamente todo declarado, todo perfecto, laburo desde que tengo 16 años. No sé si muchos de estos políticos que hablan pueden decir lo mismo, y se ganaron la plata en honra, no creo que pueda ser. Lo digo por todos los políticos que hablaron, ninguno de ellos, no sé si alguno de ellos ganó la plata bien, de buena mano. Yo creo que el mal ejemplo es ella, como habla, y cómo se dirige hacia mí, y cómo se dirige hacia mucha gente. Me parece que el mal ejemplo, el muy desagradable ejemplo es ella, y me da vergüenza tener una diputada así. Bueno, le había contestado antes Martín Insaurralde, ¿no? Tomi, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nuria? Así de sí, ya le había contestado Martín Insaurralde, pero Jessica Sirio todavía, como vos dijiste, no le había salido a contestar en la tele, digamos, más masivamente. Sí lo había hecho en las revistas, lo había hecho también en Twitter, en donde básicamente repitió lo que dijo ayer. Le pegó, la verdad, a Lilita con un caño, la verdad que la hundió directamente, le pegó mal. Obviamente Lilita había estado mal también en llamarla gato, y reiteró, acordémonos, sus dichos el domingo en la mesa de Mirta, había justamente como rectificado los dichos que había dicho. Qué raro que haya insistido, ¿no, Lilita? Porque digo, yo la primera vez, me parece que esas cosas no son bien tomadas. No, por la gente más que nada. Por más que cada cual piense lo que piense, o digamos, a ver. No, ella sostiene... Como muy... Sí, pero Lilita sostiene que ella no lo dijo públicamente, ¿te acordás? Que ella sostiene que ella lo dijo en un evento, que un periodista la escuchó decirlo, y que ese periodista fue el que sacó a la luz las declaraciones. ¿Y por qué lo dijo en lo de Mirta? Después, obviamente, cuando ya se dio a conocer, ahí dijo, es verdad, yo lo dije, y volvió a decirlo, volvió a repetirlo. Pero me parece que no lo hace bien ni a Lilita, porque, a ver, convengamos que está en campaña también. Lilita está en campaña, bueno, se fue del partido, digo, no le viene bien a ella, y tampoco le viene bien a Jessica, ¿sirio, que la traten de gato? Te digo, es un tema ya pasado, que siempre se le dice que fue gato, siempre lo mismo, siempre la retiramos en lo mismo. Sí, pero dentro de la política no sé si está bueno, porque, digamos, a ver, más allá de que... No, 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 no sé, me parece que no le suma a Lilita. Fue una mala estrategia, ¿no? Me parece, como que derrapó, me parece, Lilita. Porque, además, los opositores también empezaron a pegarle a Lilita. Sí, tal cual. Bueno, y ayer Jessica Ciccino incluso... Más a la mujer de Más salieron a cerradura también. Es que es lo que corresponde, me parece, Lilita se tendría que haber disculpado la mesa de Mirta, aprovechar la mesa de Mirta y disculparse con Jessica Ciccino. No lo hizo. Y ayer Jessica Ciccino, al margen de que se defendió, también dijo, pobre Mauricio, por Mauricio Macri, porque ahora que está arreglando justamente con Lilita, esto no le va a venir nada bien. Así dijo Jessica Ciccino. Así que, bueno, es un nuevo capítulo en este enfrentamiento que sigue, 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 y con una historia vieja. Chicos, ya está, Jessica Ciccino ya se casó, ya está, basta de si fue, si no fue, si fue, ya está. Llegó, ¿eh? Llegó, ya tiene una vida feliz, está contenta, listo, basta. Bueno, ahí vemos las imágenes del hombre de la televisión. Showmatch, ¿simplemente el quinto jurado? Sí, empezó a ser, no, el Twitter. ¿Qué da? Ah, lo sabes, ardía el Twitter, Nuria. Yo también me puse a votar porque digo, yo quiero votar. Pero escuchame una cosa, si todos votan, yo también. Yo voté, sí, no, yo voté, pero a full y voté. Mirá, te voy a decir, en contra de Peter, asqueroso. Asqueroso lo que hizo Peter, pero como tiene tanta fanática, ¿viste? La votan igual. ¿Cómo se hace el relevamiento de la gente que vota a través de Twitter? Es una cosa rara, yo lo explico, es una cosa rara, pero parece que la tecnología todo lo puede, ¿viste? Sí. Entonces, vos... ¿Pero qué certeza hay de...? ¿Certeza...? ¿Vos te podés poner a contar? En la tele hay certeza. ¿De los seguidores de Showmatch? No. En la tele no hay certeza. En la tele no hay certeza, empecemos por eso. ¿Vamos nosotros acá? Y en Showmatch, claro. Acá yo no tengo certeza, imagínate en Showmatch. A ver, la gente apenas termina de votar cada pareja, perdón, de bailar cada pareja, ahí se puede agarrar el Twitter, lo arroba Cuervo Tinelli, que es la cuenta de Marcelo Tinelli, y pone, ¿me gusta tal pareja o no me gusta tal pareja? Antes del voto de Solita, es decir, después del voto de Moria, ahí se conoce la decisión del público, a través de este relevamiento tecnológico que se hace a través de las redes sociales. Ese voto influye obviamente en la puntuación final. Ayer Peter se sacó un 10, Noelia Pompa también se sacó un 10. ¿Bailaron bien? Bailaron, Noelia bailó muy bien. Peter, un desastre. Un desastre, pero bueno, la gente lo banca. La gente lo banca. La gente quiere esa historia, digamos. Sí, está convencida, se la creyeron. No, mentira, no, es posta. Pero ¿sabes a quién no le fue tan bien? A Jesse Casirio. A Jesse Casirio que ayer bailó, justamente, y le fue mal. La gente no le gustó nada. No sé si se sumó a las críticas, si por ahí analizaron un poco el tema de esta, digamos, pelea con Lilita, no lo sé. Viste, como te ven, te tratan, como se dice. Y si te ven mal, te mal tratan. Como dice Mierta, la vieron mal, compugida, enojada, la maltrataron. La maltrataron, 5, Nuria. Un 5 le puso la gente. No es justo, no es justo, pero bailó bien. Había que animarla un poco. Claro, chicos, está mal, está pobrecita sufriendo. ¿A quién le diste tu voto positivo? Yo le di voto positivo a Jessica, yo la banco, Jessica. Jessy, ahí está, amiga, y también a Anuelia. A Anuelia también. A Peter no me gustó, la verdad. Un 5% de toda la Argentina que votó, votó en contra de Peter. Yo fui parte de ellos. Está bien, ahí estábamos viendo el desempeño. De Anuelia, la pompa. Sí, una genia. Anuelia la rompe. Es como una cosa, viste, que la rompe siempre. Porque es tan chiquita, que es tan maniobrable. Viste, vos la podés agarrar, rebolear así, como un poncho. Bueno, pero no hay que errarle. Imaginate que es difícil. Es difícil. Es flamenco, no es un poncho, obviamente. Pero digo, es maniobrable, es como que la podés llevar, traer. La agarran como un poncho. Exactamente. Bueno, digo, es difícil también, porque la diferencia de alturas hace que sea bastante complicado. La verdad es que ella además tiene una gracia. No, ella es una genia, tiene carisma. La verdad que la rompe bailando, la rompe muy bien. Y acuerdate que el año pasado Piquín dijo que le agarraba acá en la ciudad, le agarraba Dolores porque se tenía que agrachar, pobrecito. Así que bueno, ahí lo teníamos. Entonces, el quinto jurado que sos vos, directamente a tu casa. Bueno, ya que estamos con Tinelli, hablamos de Lorenzo. Ay, es un niño prodigio. Es un niño prodigio, exactamente, es un niño prodigio. Gracias, Lorenzo. Lorenzo, mira, tiene siete meses. Siete meses ya, ¿cómo pasa la vida, chicos? Siete meses y... ¿Habla y camina? Habla y camina, Nuria. Mentira. Cata, ¿qué hacemos? Si Lorenzo habla y camina, ¿qué hacemos? Pará, Cata, ¿cuánto tiene? Nueve. Nueve. Habla, a ver, no es que habla, no es que le puede dar un... Y ayer a las tres de la mañana se portó de repente haciendo un sermón. No dice mamá, papá dice más que mamá, papá, 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 pero es más fácil decir. Pero no es que lo mira el padre y dice papá. No, no es que lo identifica con Charlie, digamos. No sé, empezó a tener así como una mamacidad. ¿Sabés que Lorenzo también? Papá. Lo que va a decir papá es lo primero que dicen. Hay algo que yo pueda comparar. Comprobado. A ver cómo estamos, Lorenzo, con respecto a Cata. Solamente para que llegue y le diga, mirale y aprende. Chau, chicos. La mía es prodigia, entonces. Dejate de joder. No, tú ya no hablas. Cata no hablas. No, pero... ¿Cómo haces? Pero muestro. ¿Puedes ayudarme a elegir un filtro? Voto Peter dijo. ¿Puedo hacer un selfie? Perdón, hermoso, Lorenzo. Hermoso, hermoso. Divino. ¿Esto es lo que habla? No seas mala. No, no, ¿cómo soy mala? Tienes siete meses, me parece lo lógico para una criatura de siete meses. Bueno, es lo que habla, chicos. Viste, vos sos madre. Vos sos madre de tres hijos. Cuando vos escuchás decirle al bebé, vos ya pensás que te dijo, no sé, el himno nacional argentino directamente, ¿me entendés? Y claro, escuchá, me dijo eso, es papá. Ya está. ¿Vos escuchaste lo que escuchaste? Ellos escucharon que dijo papá y es prodigio así directamente. Papá. Pero entonces Cata también habla. Cata sí, ya dice todo el avionario. Si eso es hablar, Cata habla en inglés, yo creo. Claro, ya directamente, es bilingüe. Y bueno, pero tiene nueve meses, tiene dos meses más. De acá, dos meses, Lorenzo, obvio. Pero, perdón, ¿camina? ¿Hay imágenes de que camine? Más o menos, chicos. Una criatura de siete años ya camine. No, bueno, pero lo agarraron así. Esto fue grabado por los hermanos, por los hijos de Guillermina Valdés. Siete meses, chicos, perdón. Siete años, no, siete meses. Siete meses, sí, siete meses. No, pero casi tiene, es como que si tuviese siete años, te digo, porque caminó como si tuviera siete años. No, lo agarraron así, digamos, de acá, y lo empezó a mover así, caminó un poquitito. No solo. Más en los pediatras que lo suben en la camilla y para ver las caderas. Para cuando mides, ¿verdad? No, 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 lo mides de otra forma. Para ver, sí, las caderas y como las piernitas. Ah, sí, está caminando. Ahí está caminando. Está bien, Uge, Lorenzo. Está bien, está bien. Camina, chicos, camina. Sí, camina, habla en inglés, es políglota, además. Y sabe el himno argentino, y ya puede conducir, ¿eh? El año que viene se pone para conducir. Chau, 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 dice. Eso tendría que aprender. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí tenemos, Lorenzo, un niño prodigio, chicos. Chicos, chicos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hablamos de Maradona? Dale. Ah, no, vamos directamente. Después me habla de Maradona. Sí, no, porque Maradona... Acuérdese, ¿eh? Acuérdese de Maradona. Sí, siempre lo mismo, Maradona. Sí, quiero saber qué pasó con Verón y Cogida. Ese capítulo no me lo dejé de lado. Pero vamos a las revistas, por favor. Dale, vamos a las revistas. Yo tengo una, chicos, esta es... ¿Con la suya primero? ¿La que usted quiere que arranque yo? Sí, claro, siempre. Bueno, es polémica, Nuria. Usted fíjese lo que es esto, ¿eh? Miren. Directamente tapa a Jorge Real, pelo en pecho, chicos, que se abre todo a los 53 años. Pero para... Asqueroso. ¿Por qué? No, asqueroso no es... Ay, Nuria, por favor. No, no, ¿por qué se tiene que sostener la camisa? Porque se le cierra. O sea, puede dejar abierta así, se cerraba. No, no, se le cierra la camisa y, bueno, tiene que abrirse. ¿Pero qué quiere decir? ¿Miren los pelos que tengo en el pecho? No, miren, estoy madurito, pero estoy bárbaro, ¿entendés? Tengo pelos canosos en el pecho, pero aún así sigo siendo un sex symbol. ¿Y por eso frunce? Por eso frunce, estás como haciendo fuerza, chicos. Está bien, maquémoslo, Arreal. Frunce el seño. No, sigo. Nada fruncido, solamente el seño. Escúcheme una cosa. Se les hace fruncir, a ver. Bueno, sí. Basta, Nuria. Bueno, y habla un poco de... Mis hijas me hicieron mejor persona, dijo Real. Exactamente, porque está... A por estar abierto. Ah, pará, Tommy. No me das toda la información. Yo estoy en lo que quiero. Te guardás lo que querés. Obvio. Vos querés una nueva tapa de la tapa. El título es A Corazón Abierto. Entonces él está mostrando... Pero está mostrando... El corazón está acá en el... En el pozo derecho, izquierdo. Bueno, está en el pecho por ahí. Izquierdo, ¿no? Sí. Y abre así el pecho, porque acordate que publicó, esta semana salió su nuevo libro. Y habla de todo. Cuenta detalles exclusivos de su relación con Silvia Auro, que ya hablamos esta semana. También de lo bien que está con la niña Loli, o con Loli, porque es la señora. La niña Loli, también de sus hijas y de la relación que tiene con ella. Y también de Beatriz Salomón. Acuérdense que Beatriz Salomón les salió a pegar duro. Así que ahí tenemos, ¿eh? Tapa y producción de la revista Gente con Jorge Real, pelo en pecho, chicos. Por favor, revista Caras Tapa. A ver. Diego Santilli, a quien saludamos por su casamiento. Ya varias veces lo hemos hecho en este programa. Este amor es para siempre. Y la levantadita de... Claro. Qué necesidad. No, pero cuando estás enamorado es así. Vos te permitís todo, Nuria. No, no. ¿No es así? Sí. Entonces, como que están enamorados. Sí, bueno, está bárbaro que estén enamorados. Pero igual, a mí me asusta, ¿viste? La gente que te dice, cuando dicen que es para siempre, después no lo es. Yo digo. ¿Por qué si después no resistís un archivo? Siempre uno se casa para siempre. Si no, se casaría. ¿Vos decís? Y él con Nancy se va a ver. Por eso, bueno, por eso. Para siempre. No lo digas, ¿viste? Porque después el archivo es cruel. Y te van a buscar eso. Mirá, ahí tenemos alguna de las fotos. Hermosas. Hermosas. Hay una que él la está avisando a ella. Sí. Pero es un beso medio... A ver, yo lo estuve analizando, la verdad. ¿Es el beso a los que miran atrás la cámara y eso? Sí, es un beso como medio polémico. Obviamente... Ahí está. Sí, es un ese, exactamente. Mirá, analicemos Lon un toque. Ustedes me van a criticar. Yo te digo una cosa. Esto no lo practicaron. Yo te voy a explicar por qué. Porque es horrible. Vení acá. Haceme centradita en el piquito. Chupa, chupa el piquito. ¿Podés un poco más? Un poco más. Un poco más. Pará, Nuria. ¿Qué querés? ¿Que se le vean los bigotes? No, quiero que se vean que sus narices están achatadas. Ah, es un dato. Vos, cuando sabés que te van a sacar la foto en un beso... Ajá. Te digo porque yo he dejado mucho en cámara. Tenés que saber para dónde vas vos y para dónde vas la otra. ¿Viste? Bueno. Achatar las narices no da. ¿No da? Desfigura la cara, saca el romanticismo de la foto, queda como una cosa... Hay que... Una naricita para un lado y la otra para el otro. Una naricita para un lado y la otra para el otro. Y él abre mucho la boca, fíjate. No, ¿en serio? Queda feo. No abre, no abre. Tiene la boca grande. Tiene la boca chueca, entonces. No, tiene la boca gorda. Todo bien con Diego, ¿eh? Amigo, escúchame, ¿eh? Amigo, pero... Yo tengo el oído gordo, sí. Sí, bueno, así tiene. Pero no... ¿Cómo es? No, él tiene... No, él tiene... Dígate un beso, te parto. No, no. Yo no quiero saber, pero digo... Él es como que abre mucho la boca chueca, como que la besó chueca, le agarró toda la boca. A mí no me parece, le dio un picotazo. Bueno. Bueno, no importa. Y además, ella es muy linda con ese vestido que es un tajo con vestido, más o menos. Exacto, es el tajo y después viene el vestido. Los chicos en la boda, mirá, los chicos de las parejas. Muy bien. Ahí está, muy bien vestido. Sí. Familia ensamblada. Familia ensamblada. Muy cancheros ellos, con zapatillas. Sí, y es que ahora se usa eso, ¿viste? Así somos los jóvenes, Nubia. Ya fue los zapatitos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos. Vamos con Barbie Vélez, ¿querés? Por favor. Dale, la hija de Nazarena Vélez, que hizo una producción en Miami, estuvo con su mamá. Es la primera vez que viajó en Nazarena Vélez a Miami, bueno, luego de la muerte de su marido. Y Barbie Vélez, la verdad, que está en su mejor momento. Increíble, sí, Barbie Vélez. Está en su mejor momento, está solterita. Ahí tenemos. Sí, el control está como el loco directamente con Barbie Vélez. Porque está solterita, se separó de Augusto Schuster, está sola, está haciendo muchas producciones, no solamente en revistas, sino también para distintas, bueno, publicidades. Así que está full Barbie Vélez, que sigue los pasos de su madre, increíblemente. Está siguiendo los pasos de... Mirá cómo posa, me encanta, porque ya sabe todo, ya tiene toda la técnica ella, ¿viste? Sí, sí, me lo mamó desde que nació. Es jodida la técnica esa, ¿no? ¿Qué decimos? ¡Epa! ¿Quién dijo? ¿Qué decimos, Castillo? ¿Cómo estás? ¿Qué cara de dormido? ¿Estás en la habitación, Castillo? Se acaba de levantar. ¡Mustranos! Y sí, tienen, acá son las seis y media de la mañana, viejo. Sí, muestranos, muestranos a ver el orden de tu habitación, ¿podés? Ah, no, no, no se ve, no se ve. No, sí se ve, yo veo ahí atrás, la cómoda, mirá. Un poquito, te acompañamos, Castells. Miren mi... Miren mi... Miren. Pará. ¿Estás compartiendo con alguien, cuarto? No. ¿Con algún compañero de trabajo? No, no. Solo. O sea, ese orden es solo tuyo. Solo mío, y de un día y medio. ¿Qué están? Los calzones, ahí están. Mirá, mirá. No, no. Chicos, vi los calzones de Castillo. Están ahí, arriba del almohadón marrón. Están ahí arriba, mirá. No, no está de dormido que tiene Castillo. Ahí están, mirá, ahí arriba, ahí están, mirá. No, es un buzo. Eso puede ser, chicos. Chao, Castillo. Es el buzo. Ordena un poco, Castillo, para la tele. Es un buzo, viejo. Mirá, está tomando agua mineral. Muy bien, Castillo. Escúchame, ¿qué hora tenemos así, Castells, que hablamos de diferencia horaria? ¿Qué hora es ahora? 6.50. Ah, con razón, tiene esa cara de dormido. Sí, porque yo... Te pusieron, te quiero decir que te pusieron esto, es vivir con Castillo, pobre Barbie. Como que sos un desordenado total. Bueno, era lo que decía Fiasche, ¿no? Yo siempre lo dije, yo no digo que soy un tipo ordenado. No, 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 para nada. Bueno, pero Barbie lo aceptó así. Ayer escuchaba esa discusión, que es una discusión casi bizantina. No entre Barbie y Castillo, pero digamos, cuando uno está con un desordenado, si sos muy ordenado, o lo aceptás que es desordenado, o... Es que no te queda otra también, digo, hay que aceptarlo. ¿Barbie te ordena? Bastante mejoré, bastante mejoré. Mejoraste. Ah, evolucionó. Sí, sí. Bueno, muy bien, igual no te vamos a pegar porque te veo con tanta cara de dormido que me da no sé qué, que te hayas levantado tan temprano para nosotros y vas a tener que trabajar hasta tan tarde. ¡Gracias! Gracias.